y hoy vamos a jugar roblox si no me ven bien voy a subir un poquito así me pueden ver mejor voy a acercarme un poquito más y a ver hoy vamos a jugar roblox no han visto nada ok hoy vamos a jugar roblox y un juego llamado planet cash este es mi amigo déjenlo tranquilito este es mi amiguito déjenlo amiguito oh amiguito ok vamos a jugar un juego llamado planet cash survival este es nuevo en roblox yo sé que esta es mi primera vez grabando en roblox así que espero tener una buena impresión en roblox mi cuenta es jot por cierto yo jugaba antes de grabar vídeos que antes no me dejaba grabar así en el en la computadora mientras jugaba roblox ok vamos a esperar soy feo en el caso de brillo en máximo roblox no me dejes mal roblox en serio no me dejes mal se me ha parado a comprar roblox no me dejes mal4 ok 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 ót4 ok t4 Regando. Starting Roblox. Robloxito no me es mal. Robloxito. Espero que no nos moleste. Por ahora vamos un poquito de viento. Ahí está. Ahí estamos. Este es el muñeco de Roblox. Y veremos si podremos sobrevivir. Y veremos si podremos sobrevivir. Hola. Espérate que la cámara... ¡La cámara jo! A ver si podemos sobrevivir. Vamos a hacer... Ay, mi mamá me está llamando. Lo siento. Espérense que voy a poner pausa. Regresaremos en un instante. Espérense que estoy aquí poniendo pausita. Oh, 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 oh. Vívelo nuevo. Vívelo. Vívelo. Una cosa. Y ahora que estamos de vuelta en Roblox. Estamos de vuelta en Roblox. Estamos de vueltita en Robloxita. A ver esto que es. Vamos a entrar. Sí. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Vamos a entrar. This door is open. This net. Don't let it out. Vamos a quitar. Cuidado Dios. ¿Cómo está? ¿Se oye alguna persona? Mira, como lo sospechaba. Pues entonces, esto se trata de sobrevivir a un avión. Vamos a ver. Vamos a ver si sobrevivimos, chicos. Vamos a bajarnos. No, no, no. A la bajita, a la bajita. Lo que lo de abajo se... Ya lo de aquí. Aquí ya me siento. Dios, que la me ha saltado. ¡Aaah! La me ha saltado. Bueno, chicos, estoy cayendo. ¡Me estoy cayendo! He muerto. Y la caí. A ver cómo van los demás. ¡Dios! ¡Que el agaso me ha pegado! ¡Dios! ¡Dios! Si no la veo en la cara, aquí estoy. Con mi carita hermosa. Parece que me acomodo. Tengo la cámara ahí. Y me pongo mi carita aquí. ¡Aaah! A ver. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sube, sube, sube! ¡Llevo tiempo! ¡Llevo tiempo! ¡Llevo tiempo! ¿Por qué? Porque yo... ¡Aaah! Estoy super... ¡Ah! ¡Estoy doblado! ¡Ah! Me voy a morir, Dios. ¡Dios! Sí, yo digo que estoy aquí abajo y quiero que sí le digo que voy a sobrevivir. Chicos, no sé si voy a sobrevivir o no. ¡Lek! ¡Lek! ¡Sí creen que voy a sobrevivir! ¡Lek! ¡Sí creen que voy a sobrevivir! Bueno, no sé, no te lo que tú. Tú no eres mucho de cenar. ¿Eh? Sé, no te lo que tú dices. Si tú no eres de comida. Con el de eso. Yo soy muy buena cena. ¡Ajá! Ok. Ok. Playa ha pasado bien colofrén. Solo he caído unos kilómetros lejos de la playa. Playa ha pasado bien colofrén. ¡No, no, vamos! Playa ha pasado bien colofrén. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Sigue cayendo. ¡Hemos llegado a la playa! ¡Ah! ¡Ahí lo vio! ¡Ahí lo vio! ¡No te voy a comer! ¡No, nunca! ¡No, nunca! Voy a acomodar que voy a comer. Me he sentado en donde yo quería. Espérate. Espérate que me voy a poner aquí. Ya no me van a ver mi cara. Miren. Desapareceré. Tres, dos, uno. Desaparezco. Bueno, ahora. Bueno, chicos, voy a comer. Voy a comer. Comer. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Espérese, señorita, que es mi mamita, que está aquí a blandita. Ay, me morí. Vamos corriendo rapidito y me... ¿Están 10 segundos? Corre, no sé. Ya te voy a sentar más arriba. No sé, nadie va a salir. Toma, chata. No, 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 no. ¡Chacas! ¡Me he caído! ¡Nia! Playa. Voy a tomar aquí, mira. Voy a comer, a comer. Aquí está mi comida. No sé. No sé si te jugo en la granja. No sé. Voy a comer. Gracias por ver el video.